¡Muy buenas a mis amigos! ¡Cremelo! Y estamos en un vídeo algo diferente Porque ya sabéis que soy bastante directo, soy bastante sincero, soy bastante claro con todos vosotros Como la verdad es que con todo el mundo Y ayer cuando estaba viendo un vídeo en Youtube, en este caso de Alba Majo Alba Majo, que es un desarrollador de videojuegos Vi un vídeo que acabo de subir hace escasas ahora y dije Tío, pues la verdad es que es un vídeo que hice más o menos hace algún tiempo Porque en su momento hice un vídeo llamado ¿Cuánto he ganado con mi vídeo más visto o algo así? Y en este caso él hace un vídeo de cuánto he ganado en 2021 con Youtube y Twitch Me veo ultra blanco, la verdad He bajado un poco los brillos, he subido un poco otras cositas Pero bueno, creo que algo mejor Y en fin, cuando yo vi ese vídeo dije Hostias, pues me ha gustado, la verdad, ¿por qué no hacerlo? Así que me he puesto por aquí a ver estadísticas de todas estas cositas Y tengo que decir que me lo voy a inventar absolutamente todo, ¿vale? Hacienda, para que tú lo sepas Esto es todo para hacer contenido No tiene nada que ver con ningún tipo de caso real ni nada, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cuánto generé en el año 2021 con Youtube, Twitch y promociones Creo que esto nunca lo he dicho de manera tan tal, ¿vale? Alguna que otra vez he dicho, por ejemplo, cuánto he podido ganar en un mes, tal y cual Pero bueno, en este caso, ¿cuánto gané en 2021 con Youtube? Gané un total de 20.900 euros 19.800 venían de los anuncios Y unos 900, 900 y pico, 1000 Venían de Youtube Premium Estuve viendo que también tenemos unos miembros del canal Que en este caso se han estado suscribiendo durante todo este año Un total de las veces No tengo una idea, pero me han generado unos 75 euros de ingresos Quiero decir que Muchísimas gracias a todos vosotros por haberos suscritos De manera, joder, de manera de pago La verdad, que eso os agradece y mucho Dentro de poco, en principio, la exclusividad con Twitch se quitaría Por lo que podría volver a hacer directos en Youtube Y la verdad es que estoy deseándolo, la verdad Ya que, joder, llevo años, literalmente, sin poder hacer directos en Youtube Y es porque hay una exclusividad con Twitch En la cual no te deja hacer directos en otras plataformas Cosa que en verano puede, según rumores Que esa exclusividad se quite Y puede que vuelva a Youtube nuevamente a hacer directos ¿Cuál han sido los meses que más he ganado en este 2021? Vamos a empezar por el que menos he ganado Ha sido en enero de 2021 que gané 1.200 euros ¿Vale? 1.200 euros De manera totalmente ficticia Gané 1.200 euros ¿Vale? ¿El por qué? Bueno, acaba de salir una nueva temporada Que en este caso es por octubre, noviembre Han pasado dos meses Ya sabéis que las temporadas van así Cuando salen, todo muy guay A mediados de temporada Es decir, al mes y medio La temporada cae Y luego ya cuando va a salir una nueva temporada Es decir, que se acaba esta en la que estamos Pues obviamente los ingresos suben ¿Por qué suben? Por las visitas Porque el público se emociona Se gpea y etc Y es por ello que En enero fue el mes más bajo de todo 2021 En cuanto a ingresos Pero en marzo Que es cuando salió La primera temporada de ese año Es decir, cuando empezó a salir todas las novedades Que gané 2.500 euros Es decir, prácticamente algo más del doble Del mes más bajo ¿Vale? Para que veas Solo la diferencia Obviamente desde aquí decir Que eso ha cambiado y mucho ¿Vale? Es decir, ya ha pasado el mes de marzo de 2022 Y literalmente hay mucha, mucha, mucha diferencia ¿Vale? Por eso uno se les anima Por el hecho de que ya ve por donde van los tiros Y cuando tú ves que tu mes más fuerte del año Es muy cercano al mes más bajo El año anterior La cosa pinta mal Pero bueno Dejemos de estas vainas ¿Qué vídeo generó más en este 2021? Pues bien El vídeo que más me generó Fue el de Top Hacker 2020 Que como ya sabéis Se publican en diciembre Todos estos vídeos ¿El por qué? Muy sencillo Siempre lo digo En diciembre se monetiza prácticamente el doble Que otros meses ¿El por qué? Bueno, campaña navideña Las marcas anuncian sus productos Pagando mucho más el tema de los anuncios Así que, pues eso ¿Vale? En este caso generé Con el vídeo de Top Hacker 2020 234 euros El segundo vídeo más Que más generó en este 2021 Fue el de Así es JJ De La vida del cobre Que me generó unos 154 euros Y el tercero es el vídeo de Lo mato de suerte dos veces según él Que me generó 143 euros Obviamente todo esto lo estoy leyendo De manera ficticia Porque me he apuntado unos números totalmente random Pero seguimos Según vosotros O según la gente El público La gente como tal ¿Vale? Los vídeos más vistos son los que más generan Pero no es cierto ¿Vale? ¿Cuáles han sido los vídeos más vistos? Los dos primeros sí que van a coincidir El vídeo más visto de 2021 Fue el de Top Hacker 2020 Con 215 mil visitas El segundo fue Lo mato de suerte dos veces Que en este caso se repite con el top anterior Con 164 mil visitas Y el tercero es uno nuevo En este caso es una guía ¿Cuál es el tercer vídeo más visto de 2021? ¿Y el qué? Y que para mi sorpresa Sobre salió bastante En este caso el de Cómo piquear Una guía bastante guay La verdad es que estoy súper orgulloso de él Que tiene un total de 148 mil visitas En este 2021 ¿Cuánta gente de la que me veía Estaba suscrita en 2021? El 65% de la gente que me veía Estaba suscrita Por tanto un 35% No lo estaba Este año Ha cambiado ¿Vale? Todo va cambiando En este caso Quiero decir que en el año 2022 De momento la cosa va pocha ¿Por qué? Es sencillo Cuando tienes un canal exclusivo De algo Y ese algo Baja Por los motivos que sea Tus visitas Bajan Ingresos bajan Bigware bajan Todo baja Y es bastante sencillo de comprobar ¿Vale? Me acabo de dar cuenta Que estoy muchas veces con esto No sé bien por qué ¿Seré hindú? Pues no lo sé amigo Pero en fin Dice ¿Cuál es la media de edad De la gente que ve mis vídeos? Pues bien Con un 50% De entre 18 y 24 años Son la media de edad Que más me ve Y en segundo lugar Con un 23% La gente de entre 25 y 34 años ¿Qué países me vieron más En este 2021? Pues bien Fue el país de México Con un 31% Muy seguido de cerca Con España Con un 30 y 30 y poco por ciento En el tercer lugar Tenemos a Argentina Con un 11% Yo creo que es algo claro O sea esto siempre lo he visto Muy fácil de ver Solo hay que comparar ¿Cuánta población tiene México? ¿Cuánta población tiene España? Y es bastante sencillo Sí que es cierto que Si tu público se encierra más En un país Es porque lo enfocas Hacia ese país Yo en su momento Me quise enfocar más Obviamente hacia Latinoamérica Por el hecho de que Hay que ser inteligente ¿Cuánta gente vive en Latinoamérica? Es decir ¿Cuánta gente habla el español En América Latina? ¿Vale? Es decir En toda América O en todo tal ¿Cuánta gente habla en español En España? ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir El porcentaje y el número Es muy elevado Depende que apenas haya Muy poquita diferencia Entre España y México De hecho mira Acabo de ver que en México Viven unos 128 millones de personas Contando que en España Somos unos 47 Lo dicho Prácticamente tiene un por 3 Lo que tiene España Pero bueno Oye Bastante bien Seguimos con Twitch ¿Cuánto he generado con Twitch En este 2021? Ya sabéis que para mí Twitch Es algo más Como un hobby A no un trabajo La verdad YouTube sí YouTube siempre me ha tomado Como un trabajo Excepto obviamente Cuando era un hobby Y no podía generar nada de él Pero Twitch sí ¿Vale? Es decir Yo hago directos cuando me apete Cuando no me apetece Pues no lo hago Hago directos de los juegos Que me da la gana Y en fin ¿Cuánto he generado en Twitch? He generado unos 11.300 euros De ese dinero Prácticamente una cuarta parte Viene de anuncios Así que para que solo lo sepáis O sea Que de un año entero Una cuarta parte Venga de los anuncios Y obviamente Prácticamente Dos tercios Venga de las suscripciones Prime Dice bastante Actualmente Eso cambia de mucho El por qué No hago tantos directos Es sencillo Ha bajado de mucho la monetización En general se paga Mucho menos Por lo que En fin Hablemos de las promociones En este 2021 ¿Cuántas promociones he hecho? La verdad es que no tengo No idea de las que he hecho Ya que Pues tendría por ahí apuntado Y no las he contado Pero ¿Cuánto he generado Con las promociones? Según fuentes totalmente inventadas He hecho unos 15.000 euros En promociones Aquí entra Tanto Ubisoft Tanto Opera GX Tanto Eneva Tanto Diversas promociones De juegos De aparatos De lo que sea ¿Vale? He generado unos 15.000 euros En promociones La verdad es que bastante bien Yo no puedo quejarme Muchas han sido de parte de Eneva Ya que en este caso Eneva Tengo un contrato con ellos Que todos los meses me paga No voy a decir cuánto me paga realmente Porque no sé si esto puedo decirlo La verdad No sé si está en algún lado Personalmente Pero bueno Eneva me paga todos los meses como tal Ubisoft de muy de vez en cuando Me ha pagado promociones Es decir Patrocina esta nueva competición De la Spike National De la tal De la no sé qué Tienes que hacer tantos vídeos Tantas menciones Por este dinero tal Y luego ya promociones sueltas De el navegador De Opera GX Que si un juego De móvil Que si un juego De tan Que si Mira este portátil Te lo dejo unos días Para que tú hagas esta review Como hace unos días Hice con Rainbow Six Extraction ¿Vale? Pues más de lo mismo Y otras promociones Que en este caso Pues no me han generado Dinero como tal Sino que me han dado Pues material Como por ejemplo Los monitores de BenQ ¿Vale? En este caso Cuando yo hice las promociones De BenQ De los monitores O de los ratones No me pagaron En este caso Con dinero En este caso Me pagaron con material Pues me regalaron por ejemplo Bueno me regalaron En este caso Me dieron Que si los dos monitores De 240 Hz También me regalaron Un portátil Que es el que utilizo Actualmente para editar Que de hecho Vais a estar viendo Que estos últimos gameplays Están en 4K Y gracias a que literalmente Ese ordenador Es una locura para editar Pero bueno Estaremos hablando De que he generado Unos 40 y algo Mil 50 mil euros En este año pasado ¿Vale? En este año 2021 La verdad es que Bastante bien Por desgracia Este año va Muy 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 Por debajo de esos números A ver Esos números son una puta locura Eso hay que decirlo obviamente Me lo he estado currando Para ello También es cierto Pero bueno Hasta aquí este videito Creo que se ha hecho un poco más largo Porque hablo más que 15 personas juntas Ya sabéis que yo no tengo un guión Simplemente me pongo a hablar A hablar Y cuento cositas Y esas vainas Pero bueno Lo dicho Este vídeo vuelvo a repetir Es un vídeo Prácticamente Y exclusivamente Hecho para entretener Como contenido No tiene nada que ver con la realidad Y en fin mi gente Un placer Y contadme en los comentarios Que os ha parecido Que tal Cuanto esperabais que ganaras Si creéis que ganaba más Si creéis que ganaba menos Ya sabéis que no soy nada Cerrado en ese aspecto Es decir Para mi el dinero No es nada Me refiero Iba a decir que no vivo de él Pero si a ver Vivo de él Pero me refiero No es algo importante en mi vida Personalmente Mi meta en la vida Ya la cumplí Bueno me meta en la vida Como si ya tal Pero bueno Mi meta en este sentido A lo que me refiero Era que quería comprar algo Y no tener por qué mirar la cartera Y eso de momento Pues a ver Lo he cumplido De momento Igual en este año 2022 Pues según como va la cosa Gente Ya te digo yo que sí Pero bueno Así es la vida ¿Vale? Hay que aprovechar todas las oportunidades Que toda la vida Hay que aprovechar todas estas cositas Y en fin Que sí Que ha ganado bastante O al menos para mí Me parece una puta locura Lo que ha ganado en 2021 2022 Si llego a la mitad Un poco más Bueno Pues esperemos que Que ok ¿Vale? No queda otra Hay que ir adaptándose a los tiempos Y en fin Un placer Y nada Dejadme en los comentarios Si os ha gustado este videito Y que tal se me ha visto la cámara No sé si me verá muy blanco Muy tal Tengo que cambiar igual el tema de iluminación Esta luz es una locura De lo blanca que es Así que tendría que quitarla Porque la que da Como veis La iluminación como tal blanca Esta superior Pero bueno Gente Un placer en el siguiente video Como es mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes